Pues hoy os hemos traído a una persona muy especial, ¿vale? Porque las matemáticas y ella es como si fueran uno, ¿de acuerdo? Y os voy a intentar mostrar esa magia que tienen las matemáticas, cosas que a lo mejor no habíais pensado que se pueden hacer con matemáticas y que realmente se pueden hacer, ya veráis como os va a gustar mucho. Ella se llama Clara, y cualquier pregunta que tengáis se la podéis hacer, ¿a que sí, Clara? Si no es muy difícil, sí. Si la sé, sí. Muy bien. Y nada más, ya, si quieres contarles, sí. Pues nada, muchas gracias a Marisa, de aquí veo, y muchas gracias por venir, un sábado por el río que hace y por lo que se cae en casa, se hace una dirección imposible y tal. Y muchas gracias a mi público, y como ha dicho Marisa, pues me llamo Clara, trabajo en la Universidad de Sevilla y doy mi ases en el matemático. Entonces, hoy no vengo aquí como profesora de la Universidad, porque no es sábado, yo los sábados trabajo en la Universidad, sino que vengo a hablar de matemáticas y voy a presentar a unos amiguitos que tienen unos cuentos en un blog, ¿sabéis lo que es Internet? ¿Qué es Internet? Una página de ordenador. ¿Para qué sirve Internet? Para buscar cosas. Para buscar cosas, o sea, no están bien y no están mal, no todo lo que está bien. Internet es correcto, pues si tenéis Internet y sabéis lo que es Google, que es Google, que sirve para que, o sea, cosas que es casi tan buenas como están mal, porque sabéis dónde está todo. Pues si metéis en Google el nombre de, os voy a decir ahora, que es Maris o Mataventura, llegáis a una página que hemos creado, una, bueno, yo soy la lagrima, que hemos creado Raquel García Urdemolins, que no está aquí, está en Barcelona, y yo, que son unos cuentos donde se cuentan, valga la redundancia, historias de matemáticas, ¿vale? La idea es, igual que se aprende el vocabulario leyendo cuentos, pues aprender matemáticas leyendo cuentos, porque si las matemáticas forman parte de la intriga, pues el niño la aprende como algo que necesita saber. Entonces, yo me encargo de hacer las matemáticas porque soy matemática, y Raquel García, que no ha podido venir, que es mi amiga, que está en Barcelona, en la que hace todo lo de los dibujitos, ahí no se dibuja, es un dibujo regular y ella es la que hace todo el dibujo de su persona, ¿vale? Que se llama Maris, os la presento, bueno, aviso a lo que son las matemáticas. ¿Qué son las matemáticas? ¿Deber, eh? Es profesor muy bien. ¿Qué son las matemáticas? ¿Quién es capaz de explicarme qué son las matemáticas? ¿Qué son los números que se usan? Claro, sí, bueno, se usan números y más cosas, ¿no? Para el matemático. Y aparte de los números, son otras cosas en matemática, ¿no? ¿Qué? Acelerios. Muy bien, ¿y qué más? Divisiones. Y formas numétricas, ¿no? Son de ámbulos. ¿Qué más fórmulas sabéis? ¿Qué formas? Cuadrados. Los polígonos. Los polígonos. Las matemáticas son muchas cosas y las matemáticas están en todas partes, y son muy necesarias para entender la vida. Entonces, lo que hemos hecho, Raquel y yo, repito, es crear gratis y analizamos. Unos cuentos para que todo el mundo vea lo chula que es la matemática, aunque los de nubos son infantiles, son para todos los públicos. Yo siempre digo que son para todos los niños. Y niños no significa que tengan que tener una cierta edad, sino para mí un niño es cualquier persona que tenga la edad que tenga, que sea curioso, que no tenga miedo a conocer, que no tenga vergüenza en el sentido positivo de la palabra, de preguntar y de querer saber. ¿Vale? Ustedes pueden leer el blog para leer un poco sobre matemáticas. Entonces, el blog se llama, para que lo pongáis en Google, si os gusta, si no os gusta, con la de barca, no es obligatorio, se llama Mati y sus matavesturas, y estos son los personajes. ¿Vale? Entonces, os lo presento. ¿De acuerdo? Ella es Mati, que es una matemática, y pues es como todas las matemáticas que conocéis, pelirroja y con gafas. ¿No? ¿Pero que era una matemática que no sea pelirroja y con gafas? ¿A cuántas matemáticas conoces tú? Pues a mí, si pedís dos agogafas, y a Mati. ¿Estás inspirada? Sí, muy bien. Luego hay dos, Mati es una matemática, que es amiga, no es la madre, aunque alguna gente diga que es la madre, no, no es la madre, Mati no es la madre de ellos, que es todos los niños, el gafotas, que se llama sal, y el pequeño, que se llama ben, ¿vale? Que también se parece un poquito, casualmente, a los dos hijos, que uno se llama Salvador, y el otro se llama Ventura, y también casualmente se parece. Y luego este es Gauss, que es el perrito, y nosotros no sabéis quién es Gauss, porque es muy pequeño, pero los padres de los niños saben quién es Gauss. ¿Quién es Gauss? Vamos a preguntarle, ¿poirá vamos a hacer la debería de los papás, no? ¿Quién es Gauss? ¿El perro de Mati? O sea, el marido de los niños, ¿qué? Gauss es uno de los matemáticos de broma, decimos que Gauss, pasa que yo soy muy pequeño, pero no me lo puedo decir, es como el Chuck Norris, de las matemáticas. Es el Chuck Norris, es un señor que en la película siempre es capaz de hacerlo todo, ¿no? No sé que no se le ve a esta edad. ¿Quién es el superhéroe que lo hace todo? Superman, no, Superman vuela, Gauss, bueno, vale, Superman. Gauss es el Superman de la matemática, fue un matemático muy muy famoso, que todos los problemas que tocó, no todo lo resolvió, evidentemente, pues se nos van a robar la matemática, pero sí que esto es un tipo de límite, muy límite para los matemáticos de nuestro Superman español. Entonces, para recordar a Gauss, que es un matemático muy famoso, le hemos llamado al perro Gauss, ¿vale? Y también porque a él le resulta muy fácil presentarse, porque lo sabe decir su nombre, y que ¡au, au, au! O sea, que es un hombre muy de perro, y, por lo tanto, Gauss, el auténtico nos va a escuchar. Entonces, bueno, esta es Mati, que la conocemos, es la que nos va a ayudar con la matemática, esto es un sale y ven, sale muy curioso, y ven un poquito tramposillo. Entonces, en casi todos los capítulos, ven que además también ha inspirado un poquito la realidad, ¿no? Sale una persona muy curiosa y muy estricta en su razonamiento, y ven que es un poquito relajado, ¿no? Por ejemplo, están aquí jugando al ajedrez, y dice, ya te ganas porque te comió el rey, y dice, no, tú te vas muerto porque mi rey lleva una bomba de otro, ¿no? Y cambia sobre la marcha, las normas del ajedrez, entonces llega Mati y le explica, bueno, yo no lo he preparado, pero para esta edad, sobre todo, en este capítulo que yo creo que es el 32, puede ir a mi blog, hay muchos juegos que se pueden hacer en casa, cuando hagan mucho, mucho frío, que aquí alguna vez, algunos días hace frío aquí, y no hay duda de que algún día aquí hace frío, pues se coge unos pares de ajedrez y las pinchas, y puede hacer un montón de juegos, aparte de jugar ajedrez, de la forma clásica, que es muy divertido, o muy interesante, pues aquí se proponen juegos con solo como 4 o 5 fichas de ajedrez, de hacer formas sobre el tabel. Bueno, pues como digo, estas son las personalidades de Salibé, y Gauss, pues que está a su bola. Gauss, por el espacio, buscando la materia oscura, con unas cajas súper especiales, está cantando bajo la lluvia. O sea, Gauss, digamos que esta familia es, es el que en el cuento, está un poquillo loco, siempre está con una cabezura, siempre es el final del cuento. Entonces, los capítulos de Marty, para los mayores, siempre yo digo que son como un capítulo de Gauss, si no se veis trasera, siempre se sabe lo que va a pasar, ¿no? O sea, al principio los niños están, o discutiendo por algo, o preocupados porque no saben algo, llega Macri, lo resuelve, y luego al final Gauss hace una alta visura. Es básicamente la estructura de todos los cuentos de Macri, con alguna salera, y pues salvo funciones lumbares que no se le hacen como House, se parece un montón a la... al pared. ¿Vale? Bueno, ayer pinta las paredes cuando se... Aquí, lo que está en House es... que en realidad está imitando a un matemático muy famoso que igual no lo conocéis vosotros, pero tengo a otros canales una película que se llama Una mente prodigiosa, o una mente maravillosa, no me acuerdo, pero no me acuerdo. Sobre George Nash, pues entonces hay un partido que los gatos son todos, no me van para tantos churros, eso suena, a un actuar. House mola mucho, y todo eso. Pues esto está invitando a George Nash, que hay un capítulo, que hay un juego muy bonito, que podéis hacer el gas a un día que haga frío, o sea, el día que haga frío aquí en Azorga, pues con un lápiz y un papel, y es un poco como el rey en raya, pero un poquito más avanzado, y es el juego favorito de George Nash, que es el de la cabeza de la mente maravillosa. Y este es el auténtico Gauss, el que hoy hizo... Pues mira, parece que yo una capa, ¿no? Podríamos decir que es súper mal, es falta llevar y luego lo pasé sencillo encima de los pantalones. Pero se parece un poquito súper mal, ¿no nos parece? No, no. Ese es viejo, el súper mal es madre. Lo siempre lo nuevo, lo mejor. Vale, entonces, como yo, como no sabía cuando Marisa me dijo que viniera a hacer taller, que era, tenía el personal, y ahí, de todas las edades, pues vamos a hacer un repasito por todos los niveles. Entonces, digamos, vamos a empezar por lo más sencillito, para los más pequeños, y luego vamos a ir haciendo el reto, que eso es un poquito complicado para nosotros, porque ya hemos acompañado a nuestros padres, vamos a pasar la pelota a ellos, y entre todos vamos a intentar resolverlo. ¿Vale? Entonces, ¿quién sabe lo que es un sudoku? Yo. ¿Qué es? Es un juego de mesa, que es un tablero, y tenemos un tablero, y... ¿Qué es lo que es? Pero lo que es el total, o lo que es el total, y... pero uno puede, pero uno puede poner la... ¿el mismo número? No puede la fila, ni la columna, ni el cuadrado. Muy bien, lo he explicado bien. Lo he dicho como un juego de mesa, porque supongo que tú tendrás un juego de mesa particular, pero también se puede estar en los periódicos que ya lo he explicado muy bien, es una cuadrícula donde tenemos que colocar normalmente los que vienen en el periódico son del 1 al 9 creo, ¿no? son 9 por 9 y tienes que colocar todos los números del 1 al 9 en cada fila de forma que no resta ninguno ni en cada fila ni en cada columna y luego en cada cuadradito yo traigo una versión muy cortita de Sudoku para los más pequeños que es este que tiene 4 por 4 ¿vale? lo que hacen los periódicos son 9 por 9 son más grandes pero se hacen iguales que esto entonces os voy a enseñar a hacerlo para que cuando un día veáis a vuestro padre, a vuestra tía a vuestro abuelo, a vuestro puñado, a vuestra suegra haciendo Sudoku y que no le sale pues llegáis vosotros y se lo contáis lo que pasa es nosotros nosotros en lugar de hacerlo con números lo vamos a hacer con imágenes pero es lo mismo, ¿vale? son condicunditos entonces fijaros que tenemos 4 columnas que le hemos llevado ¿lo leéis? columna 1 columna 2 columna 3 columna 4 una de alrededor de la finalidad y aquí tenemos 4 filas que le hemos llevado fila 1 y la 2 y la 3 y la 4 y aparte tenemos 4 cajitas diferentes de 4 colores una que es azul ¿no la veis? o gris esta que es verde una cajita amarilla 4 por 4 y una cajita roja ¿vale? entonces lo que se trata es de colocar en cada fila a los 4 personajes es decir, en cada fila en la fila 1 tienen que estar mati, sal, ben y gauss y en la fila 2 y en la fila 3 y en la fila 4 pero no se puede repetir o sea, tienen que estar los 4 tienen que estar los 4 no se puede repetir ¿vale? tienen que estar los 4 y en cada columna deben aparecer los 4 mati, sal, ben y gauss y en cada cuadradito de cada color deben estar los 4 si conseguimos hacer eso está hecho el sudoku ¿lo hacemos? ¿vale? entonces un sudoku no te lo pueden dar vacío porque te lo dan vacío lo hacen como te dé la gana y ya es terminado no tiene gracia la gracia del sudoku es que te dan algunas pistas o que te ponen algunas restricciones o unas condiciones y esos están colocados ahí y a partir de los números que están colocados los dibujos en este caso vosotros los vais rellenando pues vamos a ir mirando este sudoku y a ver ¿cuál es el que se declara claramente que hay que poner? o sea mirad lo que hacemos es yo miro si hay alguna fila que tenga 3 dibujitos porque si alguna fila tiene 3 dibujitos como solo son 4 ya sé cuál es el cuarto ya sé cuál tiene primero vamos a pensar únicamente miro toda la fila si en alguna fila hay 3 dibujitos ya está porque falta solo uno miro cuál es el que falta y se lo coloco si alguna columna tiene ya colocados 3 dibujitos voy y se lo coloco el que falta como todas las columnas tienen que tener los 4 personajes pues si uno falta uno pues eso es muy fácil voy y lo pongo y si no miro cada cajita de color si en una cajita ya hay puesto 3 personajes pues el cuarto es muy fácil y el que falta ¿vale? y si no pues empiezo por la de dos a ver si puede deducir algo ¿hay alguna fila que tenga 3 personajes? no la 1 no 2 ¿alguna columna que tenga 3 personajes? no ¿alguna cajita que tenga 3 personajes? si ¿cuál? la 1 ¿quién falta? el perro el perro que se llama rojo lo ponemos ¿vale? y ahora vamos enseguida ¿hay alguna fila que tenga 3 personajes? no ¿no? ¿no? ¿la fila 1 tiene 3 personajes? no ¿la fila 2? si ¿quién falta en la fila 2? no no mati y aquí no puede haber la de que no sea mati porque todos los personajes tienen que estar en la fila sí ay espérate que había otra es que está hecho de un paso ¿vale? o sea que aquí tiene que ir mati aquí no tengo ninguna pista todavía y aquí tampoco o sea que por filas mirando las filas tengo 3 personas aquí que me dicen que aquí tiene que ir mati sí o sí y ahora miro por columna ¿hay alguna columna que tenga 3? sí esta tiene 3 personas que tiene a sal las gafas daos y mati ¿quién falta aquí? ben ¿vale? y ya no hay ninguna de esas entonces voy a poner aquí a mati y aquí a ben y que es muy fácil es simplemente buscar una fila o columna a la que le falte un elemento y ahí está ¿vale? ahora ya no tenemos ninguna fila ninguna columna que tenga 3 elementos ni ninguna cajita que tenga 3 elementos pues vamos a ir con las cajitas y con los que tengan 2 elementos ¿vale? 2 metros por ejemplo ¿aquí quién falta? en la cajita de Roma ¿no es? sal vale aquí faltan sal y gauss o sea que en estas dos casillas de Roma en la cajita de Roma solo faltan sal sal y gauss ¿puedo poner aquí a gauss? no ¿no? ¿por qué? porque hay otra porque ya está ahí está fila ¿vale? entonces ¿aquí quién va? sal y hay gauss ¿vale? ahora seguimos con otra cajita que no se puede lo que sigue esta ¿vale? ¿por qué salió? por qué salió ah bueno si aquí era fácil había una fila ¿ahora qué tengo aquí? ¿una fila con cuánto? con 3 aquí hay una cajita donde faltan 2 ¿quién falta? sal y bella sal y bella ¿puedo poner aquí a sal? no no porque se le falta en la columna luego aquí ¿quién viene? bella sal y ya he terminado ¿no? porque aquí ya me quedan 2 filas con 3 elementos cada uno en esta fila ¿quién falta? cada uno y aquí en esta fila ¿quién falta? bella y ya terminado aquí es muy fácil hacer un sudoku y entonces ¿por qué se ponen los mayores tan serios ahí todo el rato haciéndolo así que cuando ya lo veáis haciendo el sudoku ya lo podéis hacer ¿no? es igual que con los dibujitos pero con números los de los mayores son de 9 pero bueno básicamente se hace igual se intenta buscar cosas que sean que sean determinantes que no tengan remedio más remedio que ser así y por el palmo ¿de acuerdo? bueno pues los sudoku ¿cómo es que no están en el blog? esto lo tengo pero lo tengo que poner lo hice un día porque me invitaron a una charla para niños pequeñitos y tengo que dedicar los capítulos a Mati pero si alguien tiene mucho interés como mi blog es muy fácil de llegar porque por Google estoy por todos lados yo le mando que tenga más sudoku hecho que los que voy a publicar un día de esto pues tengo más o para los más pequeñitos entonces esto es muy fácil ¿no? ¿vos pareció Mati? ¿hacemos algo más difícil o no? sí, sí, sí ¿te pareció difícil? no ¿cómo te ha parecido? no ¿cómo te ha parecido? ¿normal? vamos a hacer algo este es muy difícil ¿quién se atreve? este lo vamos a poner espera este es un anuncio de la lotería primitiva ¿no? la primitiva vosotros escuchadlo que si no lo sabéis vosotros se lo vamos a preguntar a los padres ¿vale? a ver si pica ahí tiene que estar calladito si tengo ocho diamantes de 24 kilates pero uno de ellos pesa menos que el resto y dispongo de una balanza romana con la que puedo hacer dos pesadas ¿cómo averigo cuál es el diamante que pesa menos para ponerse en el collar a fifí? los problemas ha comprado ocho diamantes de 24 kilates y uno pesa menos con lo cual le podemos decir a la señora usted no ha comprado ocho diamantes de 24 kilates porque los kilates para los diamantes son el peso pero bueno primer fallo así fino del alumno del alumno del anuncio es que si los ocho son de 24 kilates dos ocho pesan lo mismo pero bueno vamos a aceptar que a la señora le han vendido ocho diamantes de ¿sabéis lo que es diamante ¿no? de 24 kilates pero que ha descubierto que uno le han dicho que uno pesa menos que los demás entonces tiene una perrita y dice bueno porque pese menos solo como a la perra en el collar ¿no? un problema de ser rico pero solo tiene ella dice una balanza romana y dos pesadas para descubrir cuál es el diamante que pesa menos ¿vale? entonces tal como se cuenta el anuncio que así como se yo creo que ya no está pero que estaba en la radio al menos yo no sé en la televisión si salía pero en la radio sí que no me lo había escuchado y me llamó mucha atención porque es un problema que se cuenta en segundo en la universidad pero que es muy fácil de resolverlo podemos resolver nosotros tiene un mentir la primer falla que tiene el anuncio es que dice una balanza romana y con una balanza romana el problema no tiene solución tal como lo cuento lo pasa muchas veces que los anuncios son relajadillos y dicen las cosas sin comprobarlas muy bien ¿una balanza romana? ¿habéis visto que una vez encontré una balanza romana? yo tampoco pero la he buscado en la Wikipedia eso es una balanza romana una balanza romana no sirve que una balanza romana es una balanza que se usaba antiguamente que tiene un platillo y una pesa esa no nos sirve o sea si intentáis hacer el problema de la pesada con una balanza romana yo soy doctora en matemática y no sacer o sea eso no tiene solución la balanza a la que se refiere la señora del anuncio y ahora sí la vamos a intentar resolver es una balanza como la que lleva aquí ¿habéis visto que una balanza de estas? si juguete o algo que son una balanza con dos platillos que si los dos si los dos platillos pesan lo mismo se quedan en equilibrio y si no pues el que pesa menos se sube para arriba ¿vale? entonces vamos a repetir otra vez el problema para quedarnos claros y a veces nos ayudar bueno aquí hay algunos mayorcitos lo pueden intentar los de verde yo solo soy del Atlético ¿no? solo de verde ¿no? ¿tiene nada que ver? ¿ha sido casualidad? no es verde el Atlético de Astorga sí ¿no? sí es muy padre el Atlético de Astorga repito el problema una balanza con dos platillos ocho diamantes uno pesa menos que el resto da igual que sean ocho diamantes ocho manzanas ocho monedas ocho objetos iguales no los puede distinguir a la vista todos parecen iguales pero hay uno que pesa un poquito menos y yo solo puedo pesar dos veces ¿cómo averiguo cuál es el que pesa menos? pesando todos ¿cuántas veces? poniendo la mitad de una y la otra mitad de otra sí entonces ¿qué te va a pasar? y el que pesa menos pues se va para abajo sí que ahí están cuatro diamantes y ahí está el sospechoso muy bien sí pero ¿cuál de los cuatro es sospechoso? y esos dos semillas y esos cuatro se ponen dos semillas en una en la balanza y el otro en la otra y después no, no se ponen las pesadas o sea todo lo que me está proponiendo es en un platillo como he detectado la primera pesada que dijo el chico se me va dejando en la lupa no, no a la vista es imposible digaos a la vista es imposible no se puede ver o sea entonces si mide cuatro y cuatro evidentemente un platillo se va a quedar arriba porque pesa menos y tú ya sabes de esa pesada que en el platillo que se ha quedado arriba está el sospechoso ¿no? te quedas con cuatro estoy repitiendo lo que vosotros me habéis dicho por si no se han enterado de la mayoría ya de los cuatro te te has quedado las manos donde está el sospechoso de pesar menos y te peso dos y dos y uno se va a quedar arriba que es el platillo donde está el sospechoso pero tengo en la mano dos diamantes y ya no tengo más pesadas a lo mejor un recorte de pesadas entonces así no vale a ver los papás ¿no más? pensadlo 4 y 4 no sirve y si pesa un poquito menos el 4 y 4 si no pesa ¿papá? 3 y 3 3 y 3 alguien me ha dicho ¿no? 3 y 3 ¿vale? no ¿por qué? vamos a pensar vamos a pensar sobre 3 y 3 para la primera pesada sí porque si pesan exactamente igual es uno de los otros dos pero la segunda pesada no sabría cómo hacer son descartables los 6 y me quedan 2 esas también pesan igual sí pesan igual por lo cual en la siguiente pesada ya se puede pesar menos pero el problema está que no pesen igual entonces tengo 3 por un lado y 3 por otro ¿ok? y ya no tengo más pesada y en la segunda pesada ya no puedo ya 2 ah pues de los 3 de los 3 que pesen menos solamente pesas los 2 2 y 1 y si pesan igual es el que está afuera si no muy bien ahora nos va a hacer un aplauso al padre ahora vamos a explicar para los pequeños ¿vale? este es un el grupo está en pesar no los 8 sino 3 no 4 y 4 sino 3 y 3 esta es la balanza un poco minimalista que he hecho yo porque la he hecho yo si no tengo cuando dibujo a Raquel y cuando dibujo yo ¿no? entonces peso 3 y 3 y vamos a ir pensando ¿qué pasa? dependiendo de lo que haga la balanza si pongo 3 y 3 y pesa lo mismo está perfecto pero voy a empezar para los más pequeños si peso 3 y 3 y la balanza se queda en equilibrio ¿qué pasa? que que de eso no está el que pesa el sospechoso no está ahí ¿dónde está? el sospechoso está en un gran defondo y como ¿qué pesa? hay que pesa en un gran defondo y ya está uno en cada uno exactamente si se quedan en equilibrio el sospechoso está aquí me queda una pesada ¿cuál es el sospechoso? o sea ¿cuál es para fifi? ese ese es muy fácil ¿vale? bueno, no es fácil hombre, que se sabe no voy a explicarme el caray quiero decir que hay que pensarlo ¿dónde están esos 3? eso lo vamos a ver ahora si la balanza o sea esto era vuelvo atrás yo cojo 3 y 3 ahí me he ido demasiado hacia para atrás yo mido mido peso 3 y 3 si se quedan en equilibrio pues ya sea el sospechoso se quedan en equilibrio el sospechoso está ahí y la siguiente pesada los comparo me quedo con el que pese menos fin ¿y si no está en equilibrio? pues eso lo vamos a ver ahora ¿y si no está en equilibrio? venga imaginemos que no está en equilibrio que un platillo se queda arriba yo trabajo es que en el platillo que se queda abajo no se pesa el sospechoso no el que pesa más se queda abajo entonces aquí está el sospechoso tengo 3 diamantes sospechoso y una pesada ¿cómo detecto cuál es el otro? pues los 3 que peso menos no hago una pesada en la primera pesada peso 3 y 3 me quedo con el platillo que se queda arriba estamos suponiendo que uno de los dos se queda arriba en el otro caso ya hemos visto lo que ocurrió entonces si uno se queda arriba ahí está sospechoso me quedan 3 diamantes de esos uno hay uno que se sospechoso ¿y cómo lo detecto? ¿cómo lo detecto? pues después por el por el bueno ya me puedo olvidar de los otros 5 diamantes ¿no? sí me quedo con esos 3 ¿y ahora qué hago con esos 3? pues esos 3 ¿tú lo sabes? yo a los padres ¿tú lo sabes? de esos 3 yo sé que el sospechoso está ahí entonces tiro los otros 5 diamantes bueno no, 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 no lo tiré puede guardar un camón ¿vale? y ahora hay que buscar cuál es el sospechoso de los que están ahí lo que hago es saco uno me olvido de él y peso los dos o sea ya me olvido de mi problema de 8 diamantes y ahora ya está porque si la barba se queda en equilibrio ¿qué le pongo a fifi? el de arriba yo sé que ahí hay uno malo si estos dos que están igual los dos son buenos luego ese ay estoy tan rato ¿verdad? ese se lo pongo a fifi y si no si los dos no pesan iguales pues le pongo a fifi y ya está o sea que nos puede tocar la primitiva ¿no? sacamos el polipot y nos toca la primitiva no nos vamos a agobiar si nos toca la primitiva porque vamos a ver qué diamante le vamos a poner a nuestra mascota a fifi ¿vale? bueno es una tontería nos puede poner un diamante a una mascota creedme bueno pues como este problema bueno este problema lo cuenta Mati de cómo detectar en realidad Mati no lo cuenta como diamantes lo cuenta como monedas falsas que tienen monedas que sabes que una es falsa pero que no la puedes distinguir a la pizza y entonces ese creo que es el capítulo 18 ahora si acaso puede entrar en el blog aquí se vea como en el blog que son como una librería donde hay distintos cuentos y bueno y como he dicho todos los capítulos son iguales estamos jugando al monopoli y ven hace un billete un poquito falso con un rotulador entonces el otro le dice que es tramposo no sé cuánto que gorro tiene siempre me está engañando y Mati para que se diluya un poco el ambiente se enfríe pues le enseña a detectar problemas de monedas y si os han gustado los problemas de monedas este no viene este es el de la primitiva pero vienen no sé si tres o cuatro problemas más que diferentes todos sobrepesados de monedas que son muy interesantes pues por ejemplo ahora que vienen las navidades la comida de navidad no sé cuánto que no se sabe uno de qué hablar por vuestros tíos o vuestras tías y quedan ahí como reyes o sea que se puede quedar uno muy vieja haciendo problemas de monedas y yo creo que vienen todos así muy esquematizados con dibujos más bonitos que los que están aquí explicados esa es otra cosa de la que podéis encontrar Mati ah bueno está aquí este es que no sé si he entrado un segundito en el blog bueno o lo dejamos al final para que se vea cómo manejarse en el blog pero vamos es muy fácil porque el blog son cuadraditos y cada cuadradito es un cuadro que tampoco que no hayamos matado mucho el diseño que es porque veáis cómo se entran los cuentos y entonces este es el que se llama 18 monedas de chocolate y si os gustan pues ahí tenéis creo que tres si no se recuerdo si cuatro problemas de monedas que podéis contar en las reuniones familiares para no tener que hablar de otra cosa y para ponerle un reto a los mayores ¿vale? o para hacerle o pues si tenéis un hermano mayor o para jugar o ¿quién friega los platos? si no aciertas este acertivo friega tú los platos o lo que sea o lo metes en la bata en la cajilla ¿vale? ese es un capítulo luego de un capítulo que me gusta mucho ahora en esta época que es uno que habla de la lotería también pero no de la primitiva sino de la lotería de Navidad esto lo digo si les entreguen los mayores es que algunos mayores que se creen que se compran la lotería y no sé por la administración estrella de la zona pero los de Madrid van a Doña Valorita hay algunos mayores que se creen que si compran la lotería en determinado sitio ¿tenéis aquí alguna estrella famosa o administración? y se creen que le va a tocar que es más fácil que le toque y os digo una cosa que el no tiene absolutamente no tiene nada que ver entonces tú si quieres comprar la lotería es poco probable que te toque a todo el mundo porque hay muchos no manita pero que si queréis la forma en la que todo el mundo gana más es que la compré en la administración que está al lado de tu casa ¿vale? que es tu vecino y te va a reportar más entonces ahí en este capítulo se explica un poco de probabilidad muy sencillita para que yo creo que basta con saber y decir para entenderlo para que se entiendan por eso que es una tontería pensar que por comprar la lotería en un sitio determinado tiene más probabilidad de que te toque que no porque eso es mentira la probabilidad de que te toque la lotería es la misma en la compra donde te compres y también hay algunos mayores que piensan que porque juega en un mundo muchas veces tiene más probabilidades yo tengo una tía mía que te llevo cuatro años jugando este número de la once ya me tiene que tocar y yo digo no o sea todos los días cuando uno juega el fútbol de la once las probabilidades son las mismas ¿vale? eso para que se lo conté que todavía soy muy pequeño para este tipo de cosas pero que alrededor de la lotería este juego que hemos contado es muy bonito un juego de matemáticas que es muy divertido es de las monedas pero también hay un montón de cosas de matemáticas que son falsas como es lo que he dicho comprar la lotería en un sitio o comprar todo tiene el mismo número porque las probabilidades son las mismas básicamente y ese está en el capítulo 12 bueno yo estoy diciendo capítulo 12 capítulo 18 el número del capítulo siempre va escondido en el título ¿vale? y ese pega mucho ahora porque es muy navideño y hablar de las uvas de la suerte porque se comen dos de uvas porque no dan suerte las uvas no tiene nada que ver con la suerte y tal y buen canelota alrededor de las creencias que hay alrededor de la suerte ¿os gusta el fútbol? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿Sí? ¿Más que las mates? ¡No! ¡Sí! ¿Más que las mates? ¡No! ¡Sí! ¡Decidme la verdad! ¡No te vergüenza! ¿Más que las mates? ¡Sí! ¡No me lo creo! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Queréis hacerme suplir? ¡Dime la verdad! ¿Tú no mandas? ¡Más que las mates! ¡No! ¡No! No puede haber nadie en el mundo que le guste más las mates que me ha pasado porque las mates ¿Qué es el Atlético? ¿Qué es el Atlético? ¿Quién es el Atlético? Las formas de todo a mí me gusta yo no conocí el Atlético de la Zorca a pesar de la forma internacional porque es que a mí no me gusta demasiado el fútbol vamos de hecho lo veo porque mi hijo pequeño es un fanático del fútbol y ahora estoy aprendiendo a verlo y tal pero cuando me me arranca estuve bicheando digo ¿Cuál será el Atlético de la Zorca? El Atlético de la Zorca ¿no? Y digo me encanta ¿Sabéis por qué me encanta? Porque lleva la camiseta verde y a esta Marti y a mí nos encantan las cosas verdes y sobre todo lleva la camiseta verde Entonces voy a contar un problema que es de fútbol y su relación con las matemáticas ¿No? ¿Sí? ¿Al fútbol? No, no hace falta saber fútbol porque yo no sé nada de fútbol pero es un problema de fútbol que no lo va a proponer Mati bueno, lo cuenta Mati en su blog como a los nenes a Salguén pero ¿sabéis quién propuso ese problema de matemáticas? Un futbolista de la selección española Alcubrán A ver si sabéis ¿Qué futbol? Ramos no fue Estoy pensando en Ramos Un futbolista de la selección española al que le gustan mucho las matemáticas ahora bueno, a lo mejor a lo mejor que no sepa ahí quién está en la selección española también tiene cara de gustarle las matemáticas ¿Siempre es ahí que puede tener cara de gustarle mucho las matemáticas? Vamos a ver De hecho Las sillas Bueno, no sé si le gusta la matemática Es real Pero es un problema que es verdad que Mati se lo copió a un jugador de la selección española que lo propuso en el periódico del país que nosotros lo conocéis que es un diario y que lo vio Mati y dijo que el problema más chulo es matemática y entonces le gustó mucho y lo que esto es explicarlo con muchos dibujitos para que todos los niños pudieran entender el problema que había propuesto la futbolista Venga No voy a hacer tal nula Jotia su apellido porque los futbolistas se le conocen por el apellido casi siempre ¿No? Empieza por M Creo que es asturiano pero ahí no me ha puesto ni una u otra La M Y juega creo Creo que ahí no me estoy arriesgando en el Chelsea Mata 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 ¿No puede la selección? Sí, Mata Ah, como me he mirado así le digo estoy metiendo la pata en el de mi tío Mata Mata ¿Este quién es? Mata Juan Mata y juega en la selección ¿No? Y esto es del Chelsea ¿No? Bueno, no lo voy a ir pero creo que esa camiseta es la del Chelsea ¿No? Bueno, pues Mata es un futbolista de los mejores que tenemos en España? Pues, porque se supone que en la selección están los mejores que hay en España que sigue bueno el Chelsea que me he encontrado dos ratos del fútbol que seguimos al Chelsea que es un equipo bueno ¿No? Duradita y tiene tiempo para las matemáticas y esto lo cuento porque algunos niños cuando crecen un poco más que vosotros dicen yo no quiero aprender matemáticas pero yo quiero ser futbolística y bueno los futbolistas saben matemáticas también porque tienen las tribulaciones tienen las tribulaciones en el campo pero además existe este señor o sea, existe este hombre es matemático el futbolista está teniendo dos titulaciones universitarias a la vez un poco más lento que lo demás porque se dedica mucho tiempo a entrenar y es una relacionada a la matemática y con dos problemas en el país que a mí me parece chulísimo y que además es un juego para jugar contra alguien y lo bueno de este juego para jugar contra alguien que no es un juego de fútbol es un juego de numeritos es que os voy a contar el juego y os voy a contar cómo ganarle a cualquier persona entonces es un juego que ahora en Navidad después si os encontráis con vuestros tíos que queréis que oscombre algo o regalas porque yo no como un voladito ahora que pega mucho pues voy a hacer un reto y si te gano me llevas a tomar un helado los que juegan ¿vale? o un porcidito entonces me tenéis que escuchar me he tratado de hacer se trata de ese juego para dos jugadores os voy a enseñar cómo se juegan y os voy a enseñar cómo ganarle a cualquiera a cualquiera que no esté en esta sala porque aquí todos vamos a saber el truco ¿vale? entonces Mata lo cuenta para 22 o para 20 jugadores porque digamos que los que juegan son los porteros ¿vale? un portero contra otro portero no sé los porteros de aquí de la torre como son Javi, Pablo ¿cómo se llama el portero? Javi, Pablo ¿no? Mami, Dios, Jesús de pronto yo tengo a los porteros muy intuitivas entonces ponemos a Javi y a Pablo que van a elegir a 10 jugadores cada uno de 22 así es como lo plantea Mata pero nosotros lo vamos a plantear porque es el mismo juego con 8 básicamente porque es más cortito el dibujo pero el procedimiento es el mismo ¿vale? porque es más cortito entonces imaginaros que Javi y Pablo los dos porteros del Atlético tienen que elegir de estos 8 jugadores tenemos aquí de 1 al 8 en el número abajo el numerito Javi tiene que coger a 4 jugadores y el otro a Pablo tiene que coger a otros 4 ¿vale? yo digo que Mata lo hace con 20 pero que lo único que es es más largo y yo para que sea más cortito pues lo he contado con 8 pero que el otro es igual entonces claro que lo ponemos en fila y a cada jugador lleva dos números uno de vago azul que lo único que dice es el tiempo de faltar o sea de la fila suposición de la fila el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y cada jugador lleva un número de la camiseta esto no me han metido de las todas porque esto está en el capítulo de Mati y estaba metido así porque era en la época de la hombre de la selección el número que llevan en su camiseta ¿qué significa? significa el número de goles que ese futbolista en particular metió la temporada pasada ¿vale? entonces el jugador 1 metió 12 goles el jugador 2 marcó 18 goles 9, 14, 12, 13, 11, 9 ¿de acuerdo? cuando juguéis a esto yo cuando juego a esto en la cafetería para ganarme el café que me lo pague mi compañero lo que hago no pinto un futbolista como no sé pintar muy bien lo que pinto son 8 cuadraditos ¿vale? como si fueran las 8 para mi cerca que no hace falta que hagáis todo este dibujo para jugar contra vuestro primo sino que pintáis 8 recuadros o 10 o 12 un número par ¿sabéis lo que es un número par? sí ¿qué es un número par? un número que se puede entre 2 pues ponéis 8 cuadraditos dentro de cada cuadradito ponéis un número que significará el número de goles del futbolista y debajo solo pues del 1 al 8 para saber por dónde se empieza a contar ¿vale? ¿está claro? sí así se empieza a contar ahora cada portero por orden elige un jugador pero tiene como una convicción cada portero ¿hay que poner los goles que se ha multiplicado luego puedes poner la condición que es una convicción son jugadores ficticios o sea que es un jugador y yo pienso que es un juego donde tú te inventas los goles que marca cada jugador ¿vale? eso no está a base de datos real ahora cada portero empieza pues no sé si empieza Javi o empieza Pablo cada portero en su turno elige a un jugador y se lo pega el otro lo coge en el segundo el otro el primero el segundo ¿vale? con una convicción solo se pueden estrojer a los jugadores que están en la esquina entonces si empieza Javi solo puede escoger o al uno o al ocho ¿vale? empieza Javi que yo me llevo el ocho entonces ahora si Javi se lleva el ocho Pablo en la siguiente jugada puede elegir al uno o al siete y se ha quedado la esquina ¿veis como va el juego? y dice Javi pues yo me llevo al uno en la siguiente jugada Pablo dirá bueno pues te puedo elegir o al dos o al siete ¿veis como se juega? entonces ¿quién gana? cuando ya cada uno de los porteros tiene cuatro jugadores sumamos los números que tienen en la camiseta y gana el que tiene más goles ¿ves como es el juego? gana el portero que consiga un equipo goleado más goleado ¿de acuerdo? es muy fácil el juego y ahora digo yo siempre yo siempre te gano jugando a esto ¿por qué? porque no tengo más fácil ¿no? porque se coma y como se hace este juego a mí me encanta contar a los niños un poco mal a los adolescentes porque aquí es donde falla la técnica de la agonía ¿no? entonces mucha gente en este juego en particular y en la vida en general quiere conseguirlo todo de momento para tenerlo cuanto antes y muchas veces en la vida en general y en este juego en particular es mejor ir poquito a poco y ganar al final ¿vale? entonces cuando tú le matas y le cuentas a este juego con estos mismos ocho futbolistas a los niños y deja empezar al pequeño ¿sabéis cuál es el pequeño? siempre dice yo va al método yo le llamo el algoritmo de la agonía o sea de coger lo más que pueda en cada jugada y eso yo os digo que no funciona ni aquí ni en la vida en general dice pues yo me llevo el 12 ¿no? y si tú te llevas el 12 ¿qué pasa con el siguiente jugador? que él fue el 18 que él ha dejado el 18 ¿vale? entonces yo digo que hay una estrategia de forma que el primero que juega siempre gana a ver si lo pago se lo puse si yo juego la primera os gano entonces voy a enseñar a ganar si jugáis el primero y os voy a enseñar a que siempre lo tenéis que empezar pues claro si el otro quiere empezar ya tu estrategia ganadora no sirve pero yo voy a enseñar a jugar a ganar si jugáis el primero luego voy a decir un truquito para que el otro nunca quiera jugar y no hay violencia ni amenaza ni nada de eso te creo que el primero empiezas tú y tú ponen los números y pones un número alto y después para los otros números para el siguiente y para el último dos números pequeños aquí pones uno alto sí y aquí y aquí ese es un número pequeño y el otro también pequeño sí entonces muy bien pero fíjate muy bien o sea el uno grande y el dos y el ocho pequeños vale y el tres y después el tres lo pones grande ajá y los y los siguientes pequeños ¿qué pones son los siguientes? el cuatro y el siete el siete ¿por qué? si no lo has descubierto todavía así a ver tú empezabas muy bien el uno pequeño y el dos y el ocho grandes el tres pequeño y el cuatro y el ocho ¿qué son los que le quedan al primer portero? bueno vamos a pensar un poquito en la estrategia que no continúa más Pablo como el portero se te nota lo del portero la estrategia de Pablo no es mala que no es exactamente esa pero pero es muy buena y es muy rápida es ¿qué diferencia hay entre el uno o sea el dos y el ocho tienen algo en común? ¿qué tienen en común? que son pares que son pares y el uno es impar yo me ha dicho el dos y el ocho pequeños y el uno y el tres grandes y el uno y el tres ¿qué tienen en común? que son impares impares pues no exactamente ese pero ese es el truco el truco está en ver cuánto suman los pares que está muy bien Pablo que te haya dado cuenta y cuánto suman los impares entonces eso antes de que tu primo empiece a opinar tú vas y cuentas cuánto suman los pares bueno los impares eso es lo primero digo voy a ver cuánto suman los impares los impares son el uno el tres el cinco y el cinco ¿cuánto suman? cuatro y cuatro entonces si yo me quedo con todos los impares o sea que al final sin jugar si que mi primo empiece a jugar yo sé que si consigo todos los impares me voy a quedar al final con cuarenta y cuatro y ahora hago los propios con los pares sumo cuánto están todos los pares ¿cuánto tienen los pares? cincuenta y cuatro 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 y el que tuviera los pares pues ya está tú miras y dices yo quiero los pares y el que empieza siempre puede coger los pares ¿por qué? porque empiezas tú y dices yo quiero tú primero haces así ojo cuando tú vas a darte las camisetas antes de enseñárselas a tu primo lo voy a dar ¿quién sumas más? tú lo único que tienes que saber es ¿quién sumas más? ¿los pares o los impares? los pares en este caso los pares pero tú te inventas las camisetas que quieras te lo doy en el cuadro y ya te haces una vista o lo vas a hacer un papelito aparte y te toma aquí y tienes los números las camisetas y tú lo único dato que tienes que tener lo único que tienes que saber antes de empezar a jugar es ¿quién gana? los pares o los impares y empezar tú ¿vale? entonces tú a esto lo hemos mirado y digo ahí gana ¿quién gana? los pares voy a ganar y digo empiezo yo ¿y cuál cojo? ¿cuál cojo? el otro el otro el otro y eso empiezo aquí esas son las cuentas ¿vale? volvemos atrás yo sé que tú vas así con el papelito y los pares los pares los pares no se te puede olvidar los pares que tienes que coger los pares y que venga a empezar a jugar y tú empiezas ¿cuál coges tú? el ocho y cuando tú coges el ocho ¿tu primo cuál coge tú es? el uno o el siete pero en un campano y ahora tu primo dice el uno y cuando él deja el uno el cinco te queda el dos y el siete ¿cuál coge? el dos el dos ¿y cuál le deja tu primo? el tres y el siete nunca le deja el libre un par a la vista entonces cogerá el que le dé la gana pues vamos a suponer que coge el siete porque lo va por ahí el hombre pero el siete y le toca a mí el seis siempre que él juega le descapa un par y siempre que tú juegas le dejas cerrados los pares y ganas tú ¿vale? entonces con este truquito siempre siempre gana el primero que juega chulísimo ¿no? sí nos encanta pues yo cuando lo vine al país me traigo chulo ¿eh? como contárselo a los niños ¿qué? ¿qué te pasa? entonces si son los cinco padres pues el que te pone el uno o sea la idea es tú coges un papelito bueno un papelito si tú sabes tú sabes jugar bien cuando le pongas el número a la cabeza le pones el número a la cabeza que te dé la gana pero el que te dé la gana pues bien no porque el que ve el tipo no lo tiene que poner para que te dejen empezar tú pones los números que te dé la gana en la camiseta y luego tú haces tus cuentas de que los pares suman lo que sea y los impares lo que sea ¿quién gana? los pares o los impares ¿vale? tú te quedas con eso en la cabeza y ya te vas a la sala y te papá va a morir a ver si me compras el móvil y le dices venga yo empiezo y empieza por si ganan los impares empieza por el uno y si ganan los pares empieza por el ocho y nunca él te puede quitar un par porque como veis siempre que vosotros jugáis le dejáis dos impares en las esquinas ¿sí? ¿cuál es la única pega de esto? que no dejen empezar que tu primo sea muy desconfiado que a mí lo lo haces y diga no, no, no tú no empiezo empiezo yo entonces para convencerlo de empezar ¿cómo tenéis que poner los números? ¿por qué me los pongo yo? así ponéis en la esquina dos maletas o sea dos maletas de 22 personas que no han marcado muchos goles o sea ponéis en la esquina a un tipo que haya marcado un gol y en la otra esquina a un tipo que haya marcado dos goles que les haya ido regular la temporada anterior y pegados a estos dos ponéis a Messi y a Ronaldo ¿vale? no sé cuántos goles marca de media pero vamos a poner que aquí pone al lado del uno pongo uno con 23 goles y al lado del dos uno con 21 goles que sean apetitosos entonces ¿qué va a decir tu primo? tú le dices no, empieza tú te pongo un invento yo no estoy aquí porque él no va a querer empezar porque él no se sabe la estrategia porque no ha venido a Macri pero vosotros sí y dice yo no quiero empezar porque si yo cojo el uno te suelto el de 23 goles y si yo cojo el dos te suelto el de 21 goles y te va a decir ¿impiezas tú? y se dice bueno con cara de pena siempre estás a tu tanto de mí ¿no? pero después pero da igual porque ahí los pares suman 52 y los impares suman 43 ¿quién ganan aquí? los pares otra vez ¿no? pues entonces cuando tu primo esté ahí dichoso de que va a ganar él y digas no, empieza tú pues tú dices vale, pues yo empiezo y empieza el 8 y lo que harás ¿no? porque le has dejado 21 goles la esquina y tú todo el rato vas a dar a pena porque al final cuando acabéis tú le harás ganar ¿vale? ¿me evitáis con lo que vaya a ganar? ¿de acuerdo? bueno, yo creo que voy a ir un poquito más rápido porque no respecto de ingenio bueno, este si no os acordáis de de como es la solución pero yo creo que es muy sencillita ¿no? y me parece un problema churísimo y esto sobre todo el mensaje es se puede ser un buen futbolista y encima estudiar matemáticas no es tan reñido si lo queréis ver pues está en el capítulo 11 se llama 11 para la gloria y ahí viene explicado detallito a detallito ¿vale? bueno, voy a ir muy rápido pero voy a dejar os voy a contar un poco porque ya lo he pasado hay un truco en el bueno, esto es fácil se contará muy rápido ya que a los niños le dan otra hay un truco en el grupo en el en el ah capítulo 2 que es muy sencillito y que ahora también para la comida navideña esta que son un poquito más larga de la cuenta y tal pues está muy bien para sorprender a los abuelos a las abuelas a los tíos a las tías a las sueras entonces que es un truco de adivinación del pensamiento ¿vale? pero de verdad entonces este es un capítulo donde sale y ve le quieren hacer un regalo a su abuela por su cumpleaños pero no tienen mucho dinero en la hucha y la abuela encima se llama Trini Trini que no rima con nada y no le pueden hacer un poema porque siempre se la tengo en torterín y tal y entonces llega Mati y dice bueno, voy a enseñar un truco de magia porque a las abuelas que los niños sepan sus nietos o sepan hace gracia les encanta ¿os enseño el truco de magia? sí muy rapidito ¿vale? si no ya lo leéis leéis perdón no lo leéis no lo leéis es el capítulo 2 y se llama el mago de 2 y es le tenéis que pedir a alguien solo que sabéis una operación matemática que es sumar ¿sabéis sumar todo? sí ¿por los dedos o se los dedos? sí los dedos ¿vale? bueno hay que pedirle a alguien a quien sea a tu abuela y dirá abuela piensa un número del 1 al 60 esto está hecho del 1 al 60 porque la abuela cumplía 60 años bueno necesitáis las tarjetas que están o bien las imprimís del blog que se pueden imprimir o bien que es mi consejo las de vosotros que seguro que las hace más bonitas o por ejemplo ven las tiene hechas y las tiene dibujadas con Pokémon y con cosas chulas y a una niña con un apólogo con muñequitas porque no estoy muy buena pero que si las de vosotros son más bonitas que imprimirlas lo único que tenéis mucho cuidado cuando las habláis las tarjetas es que las tarjetas tienen los números que tienen es decir que en esta tarjeta va el 1, 3, 5 que no se puede no inventar los números que tenéis que copiar los números ¿vale? está como viene la tarjeta y si no pues las imprimir las recortáis y tenéis que tener 6 tarjetas ¿vale? entonces le pedís a alguien a la abuela al abuelo a quien sea que piense un número del 1 al 60 piense un número del 1 al 60 y le pedís también que lo escriba que lo escriba en un papelito y que lo doble y que lo guarde esto no es fundamental para el truco pero sí para que no me engañen porque luego dice tú le dices al 43 y dice ah no, ese no era es que es un poco tramposa entonces para que no haga esa trampa tú le dices escriba un número del 1 al 60 en un papelito lo doble y que se lo guarde para que cuando tú se lo adivines que se lo vas a adivinar no puedas decir ah, ah, ese no era saqué el papelito y veáis que efectivamente lo voy a adivinar ¿vale? entonces ahora le enseñáis la tarjeta vamos a suponer que la abuela piensa un número de 1 al 60 22 ¿no? 22 entonces ahora le vamos a enseñar a la abuela una por una las tarjetas las del tamaño que queráis y le tenemos que preguntar a la abuela si está el número que ha pensado o no en esa tarjeta entonces le decimos abuela está aquí el número bueno, la abuela la tía ¿vale? está aquí el número y la abuela dirá es el 22 ¿está ahí? no, eso está la abuela dirá no, cuando diga que no tenéis que hacer otra cosa que es preguntarle ¿de verdad? porque la gente muchas veces dice que no porque no lo han hecho ¿vale? sin embargo cuando dice que sí nos falta la segunda pregunta porque si la habita lo hizo no se lo va a inventar entonces cuando la abuela diga que no esa tarjeta bueno, digo la rompemos la quitamos del medio porque no la vamos a necesitar solo queremos la tarjeta que la abuela diga que está el número vamos a seguir con el 22 imaginando que no sabemos qué es el número abuela, ¿está aquí? no ¿está aquí? sí, sí sí, está aquí o sea, que esta no la vamos a quedar ¿está aquí? no ¿seguro? sí ¿vale? por eso que pregunto lo de seguro eso es fundamental o sea, que está en la borrada y en la azul ¿está aquí el 22? no ¿seguro? seguro 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 vale o sea, estas dos las tiramos una otra que las tiregué porque podéis hacer un poco más de la que echáis una ¿aquí está el 22? sí vale, nos la quedamos ¿y aquí está el 22? no no o sea, eso es lo único que tiene que hacer la abuela o el abuelo o quien sea decirte en qué tarjeta está y ahora si os podéis hacer la tarjeta sumando ya sabéis que tenía el 22 ¿qué tenéis que sumar? si os fijáis en las esquinas hay un punto que se llama el viñito que tiene un punto que está al lado ¿verdad? aquí el 2 y aquí el 4 ¿qué está en la esquina? ¿y aquí? 16 y si sumáis 16 más 4 más 2 ¿cuántos hay? 22 22 ¿qué número hay? ¿sabes? ¡tachán! o lo que diga de cuando es un truco ¿vale? entonces siempre si la abuela no se equivoca mirando el número sumando lo que queda en las esquinas lo que queda en las esquinas que tiene un puntito que aquí no se ve pero que en el blog se ve mejor básicamente es el número más pequeño que está en la esquina ¿sabes? ¿lo hacemos con nosotros y nos vamos? venga un número de 1 al 60 42 ¿cuántos? ya han dicho por aquí 42 ¿quién la disuvió? eso es un número más pequeño una pregunta pero si la abuela dice que no esa tarjeta la que está en medio te olvidas de ella ¿y si el mamá? eso mira me alegro que me hagas esa pregunta porque no el próximo capítulo de Marti porque el próximo capítulo de Marti va sobre cometas cometas no veras sino cometas pero el siguiendo después de Marti va a hablar de eso que es lo que iba a enseñar con el código correcto pero que no me va a dar tiempo que va a enseñar cómo se hace esto y cómo adivinarle el número y decirle y encima me has mentido o sea eso es ya petarla pero esa no me va a dar tiempo porque es un poco más pero a la derecha del capítulo que acabamos de publicar el 52 en el capítulo 54 se hablará de eso de decir sé lo que estás pensando y sé que me has mentido es duro eso ¿eh? yo creo que esa frase depende de la verdad que es durísima entonces pero ahora mismo no la voy a dejar la abuela si no te mienta aquí no se le puede dejar a la abuela de geniente la abuela no mienta vamos a hacerlo con el 42 para que veáis discusión y nos vamos si la abuela escribe el 42 ¿está aquí? no ¿no? ¿seguro? seguro ¿y aquí? sí ¿y aquí? no ¿seguro? seguro o sea que de momento solo llevamos una morada estas dos ya las habíamos puesto boca abajo y aquí está sí sí o sea que va a encontrar no me acuerdo en la morada y en la naranja aquí está no ¿seguro? sí ¿seguro? sí aquí no está o sea que de momento la morada y la naranja y en la marrón ¿y aquí está? sí vale o sea está en la morada en la naranja y en la marrón eso es lo que nos dice la abuela y ahora yo me voy y me voy a ir a los numeritos ¿qué numeritos hay aquí? dos ¿y aquí? ocho ocho dos más ocho diez y aquí treinta y dos más diez cuatro ¿qué era el número? ¿vale? bueno pues eso lo podéis hacer en el blog y lo que voy a contar es que desde Japón me han traído un juego chulo que lo iban es primitia porque de mati aunque tampoco es mati sea lo más importante del mundo pero hay mati en institución pero que eso sí que necesita un poco más de tiempo que es este juego que saldrá dentro de dos capítulos de mati que me han traído de Japón de el señor que es un divulgador matemático muy famoso en Japón más famoso que Messi en España y es cierto tú no puedes ir por la calle con él porque la gente le pide autógrafos es matemático o sea no es otra cosa es matemático porque todo el mundo lo conoce y tiene un museo y tal bueno que es que con este juego que ya digo que se le agrade este capítulo no porque este va de de fomentas del espacio pero el siguiente y aquí es igual pero de uno al quince y entonces aquí con este con el rodeario o sea con los más mayores vaya a saber qué número ha pensado y si os ha mentido pero no solo eso qué número ha pensado si os ha mentido y en qué tarjeta os ha mentido la vuelta es al trece y te has equivocado aquí porque me has dicho que aquí no estaba y sí estaba es chuliza ¿vale? pero ya no me voy a esperar porque me van a pegar y bueno lo que sí tiene más y también aparte del blog es un libro que se llama hasta el infinito más allá ¿os suena? sí ¿no? sí te voy al día te voy al día para ser maturo te tengo más gracias y ahora yo tengo ahí uno en el libro uno en la editorial para que lo voy a hacer una preguntita de Martes y el que la haciende se lo lleva ¿vale? lo que pasa es que vamos a poner una pregunta facilita ¿no? a ver como por aquí y son cuentitos como los que tiene Martí en su blog pero son igual que los cuentos ah pues mira aquí también esa tiene creo que sí no me acuerdo aquí también tenéis lo de las tarjetas no, no son divisibles Martí cuenta cosas Martí cuenta cosas Martí cuenta cosas Martí cuenta de divisibles de la que no ha hablado aquí bueno a ver me hace una pregunta sencillita porque el público joven y con lo cual ha hecho a ver quiero tres números que suman lo mismo que su producto es decir que da lo mismo que lo sumes que lo sumes que uno por otro tres números el uno el tres no porque son tres números el tres el tres qué dos, cuatro y seis dos más cuatro cero, uno y dos cero, uno y dos no porque cero más uno más dos cuánto da cero, cero tres y cero cero, cero, cero cero, cero no, no escuchad conmigo que vamos bien encaminados cero, uno y dos si lo sumamos es cero más uno más dos que es tres cero más dos y cero por uno y por dos es cero, cero cualquier cosa por cero es cero no, no, no se va a multiplicar todo eso para multiplicarse por uno esos tres números no, no no, no no, no cero, cero, cero también bueno cero cero tres números diferentes tres números diferentes pero el cero no vale porque el cero lo va a apropiar siempre ¿como va? ¿uno más tres y dos? ¿y dos? ¿cómo? uno, dos ah, vale que lo he hecho sí, uno, tres ese sí ¿por cuánto es uno más dos más tres? eh, cero ¿y uno por dos y por tres? sí yo creo que sí que le damos un aplauso ¿no? pero con un poco tarde con un poco de dinero que es el cero, cero, cero yo creo que me le damos un aplauso eso le damos ¿no? y por aquí ya, es que no se va más fácil y caberá ¿qué? yo lo resolví a ver, ¿cuánto es? ¿la mitad de dos? uno más dos 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 ¿cuánto? uno ¿cuánto es? ¿la mitad de dos? dos escúchame el tono ¿cuánto es la mitad de dos? más dos cuatro la mitad de dos es uno más dos es tres pues un aplauso para él ¿no? un libro de Pati y a ver son muy pequeños a ver ¿ustedes saben alguno? a ver esto es muy facilito mira entro en mi cuarto ¿cómo? una suposición y en mi cajón hay cuatro carpetines negros ¿vale? y cuatro carpetines blancos sueltos con la calidad ¿vale? y se ha ido la luz y he quedado con ahí merenda espera ¿qué hay que ir? ¿qué hay que ir? mira yo entro en mi cuarto o sea me han invitado a merendar y yo entro en mi cuarto y se apaga la luz y no hay luz y necesito un par de carpetines ¿no? y normalmente bueno salvo algunas cosas modernos realmente suelen llevar los carpetines los dos del mismo color ¿no? suelen entonces yo sé que mi cajón mi madre me ha guardado cuatro carpetines negros sueltos y cuatro no están emparejados y cuatro cartetines blancos ¿vale? y yo voy a entrar a oscuras a buscar una pareja de cartetines ¿cuántos cartetines tengo que coger para que al salir seguro que lleve todos el mismo cuerpo? dos pensadlo primero que pensadlo si yo es uno y saco dos cartetines cuando salgo digo a la pareja uno cuatro uno ocho uno cuatro 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 ¿cuál es el número mínimo de cartetines? vamos a pensar cuatro pensadlo tres cuatro no porque tres puedo decir venga me llevo tres cartetines cuatro 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 ¿cuál es el número mínimo? ¿cuál es el número mínimo? ¿cuál es el número mínimo de cartetines? Es que no es la acertiva, porque lo he puesto más facilito, pero vamos, eso. Y me queda uno, ¿no? A ver, a ver. Bueno, esto es muy facilito, es un número. Y si le dan la vuelta, vale menos. Un número que se le dan la vuelta, veinte. Veinte, 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 veinte. Para ella lo ha dicho ella, ¿vale? Porque el nueve se le da la vuelta, como sencillito. ¿Qué? Pero, os dejo esto, pero como no tenía libros para todos, me quedaba uno, lo que hemos decidido es que lo vamos a dejar en... En la biblioteca municipal. En la biblioteca municipal. En la biblioteca municipal, para que el que quiera verlo, vaya y lo lea, ¿vale? El libro se llama Hasta el Infinito y Más Allá. Dijo lo que no en el estudio yo, sino en el marketing y en la editorial. Y entonces a mí no me gustaba mucho el título, en inglés. Me encontré un amigo mío de Bilbao, cuando se enteró que yo había escrito un libro de matemáticas, que se llamaba hasta lo de Bilbao fundamental, cuando se enteró que yo había escrito un libro que se llamaba Hasta el Infinito y Más Allá, me dijo, a ver, no sé cómo le hablan los pasos, porque es un poquito más abajo, pero me dijo a él lo que quiero mucho y dije, ala, si el libro se llama Hasta el Infinito y Más Allá, tiene que terminar en Bilbao. Y me dice, muchas gracias, porque el libro termina en Bilbao. Termina, esta es, si lo miráis, en la última página, él no sabía nada, yo no lo he hecho por eso, tiene otra red. Y en la última, yo me moría de la risa, porque en la última página del libro, si hay esa exacta, la última de la inflación es en Bilbao, o sea, que si algo llega, trae libros. Si uno va más allá del infinito, donde llega él, a Bilbao, porque eso es el Museo del Gobierno. Bueno, pues nada, nos vemos por aquí, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.